Hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos al Versus de Oso, Pájaro y Jinjo Naranja Estamos aquí mi querido Fred y yo, hemos tenido un invitado, tenemos un invitado muy especial que queremos tener en este querido capítulo del Versus Y que les parece si el invitado se introduce ¡Ginjo! ¡Wii! ¿Digo qué? ¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Yoshi-Hen haciendo acto de presencia en el Versus de Banjo-Tui con JDC y Fred La necesaria, haciendo la necesaria, el necesario acto de presencia, oye sí Sí, 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 estamos aquí en este Versus y como estamos en el universo paralelo, obviamente todo es un Jinjo Naranja Pero sí, tenemos invitado a nuestro querido compañero Yoshi-GM que es un gran fanático de la saga Banjo-Kazooie Y siento que tanto Fred y yo tenemos una dinámica que a veces nos quedamos sin medio de conversación Y Yoshi es un gran compañero, un gran colega aquí en la plataforma de YouTube Que hace como un año, Yoshi, hiciste tu serie de Banjo-Tui por Twitch, por la plataforma morada Sí, fue como un año más o menos Así es ¡Ya va, estoy cosento! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ay, métete, maldito pez! ¡La boca! Estoy contagiando contra eso, contagiante ahorita Fred se quedó peleando con el jefe Yo estoy aquí en Grutin Industries y como pueden ver me estoy intoxicando No, 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 no Uf, menos mal ¡Por fin! Que viva la intoxicación animal De hecho, me da curiosidad, ya que tenemos a nuestro querido compañero Yoshi, aquí de invitado Preguntar a todos nosotros, en general, cómo fue que llegaron a conocer a Banjito A la saga de Banjo, en general, ya sean cuando fueron pequeños o tal Cómo conocieron a Banjo Bueno, yo lo conocí porque cuando estaba más niño, pues yo tengo un primo Que pues él tenía su Nintendo 64 Pues él de repente venía aquí a mi casa a jugar Sobre todo hecho los sábados, creo, cuando más lo podíamos invitar y tal Venía pues aquí a nuestra casa Veníamos a jugar con él Hacíamos las retas de, no sé, de Mario Kart No sé, de Smash y todo eso Y pues hubo, creo que hubo una chance En la que él pues estaba, pues, se compró el cassette Estamos hablando de, imagínense Del años como del, pues, 2000, 2001 O sea, ya tenía mucho tiempo, pues Entonces mi primo, pues, se compró el cassette de Banjootui Este, y se lo trajo, pues, para avanzar aquí en la casa Aquí en donde yo vivo, pues Para que, pues, le ayudemos a pasar algunas Jigis Y, pues, yo como era un, un, un chamacos Que poco conocía de videojuegos Poco sabía sobre, pues, que era El maravilloso mundo, gamer Entonces, pues, yo, además me quedaba como de espectador Me quedaba de espectador nomás mirando como jugaban Este, pasaban a Jigis Y, pues, digo, yo en esos tiempos, como digo No me llamaba mucho la atención los videojuegos Yo, pues, era más de Pues, los típicos niños de antes de que, pues, no sé Jugaba con sus carritos, con sus singletas de acción Inventarse una historia, no sé, que los muñequitos hablan Yo, yo que sé, lo típico Entonces, yo veía Yo veía, pues, a Sí, sí, sí Entonces, yo veía, pues, a mi primo Y a mi hermano jugar Banjootui Y, este, y no fue hasta Creo que Unos años más tarde Que yo pude, pues, este, conocer Ya de manera formal El Banjo En la saga de Banjootui Porque Pues, tenemos una computadora En, pues, en la sala Una computadora que en esos tiempos Compartíamos con todos O sea, era una Una sola computadora No como ahora que cada quien tiene su máquina Y cada quien puede Pues, trabajar en lo que necesite, ¿no? Hacer lo que quiere Pero Pues, les digo En esos tiempos Eh, pues Mi Pues, tenemos esa computadora Y, pues, como yo Pues, era Ahora sí ya tenía un poquito más de gustos por jugar Y, pues, mira Pues, este Me bajé el Eulor de Nintendo 64 Y, pues, me bajé el juego Yo me acuerdo que incluso El día que estaba buscando algo para jugar Le puse en internet así Le ponía Juego del oso y el pájaro O juego Juego del osito El osito con una mochila Y Ya luego me apareció Banjootui Ah, caray, ¿qué es Banjootui? Ya, pues, lo descargué Lo abrí Y dije Ah, era este juego del osito Que veía con mi primo Y ya lo empecé a jugar Y así fue como que Básicamente Conocí la La saga De Banjootui Y, pues, ya después Este, me enteré Que tuvo una secuela Que es la que estamos Aquí apreciando Con estos dos Bellos cracks Aquí que nos están mostrando Los bellos mancos Los bellos mancos Pero sí Básicamente Así Así Ya, pues, luego me pasé Me los pasé Y los disfruté No, es una historia muy curiosa Yoshi Porque yo tuve Un encuentro muy similar Con Banjo Yo, este En mi infancia Yo no tuve No en el Nintendo 64 De hecho Mi primera consola Fue de Nintendo Fue la Game Boy Advance Ya que de pequeño Crecí Fue más con la Playstation 1 No obstante Mi primo Mi primo mayor Tiene Banjo Tenía la Nintendo 64 Y de esos juegos Que él solía llevar Al igual De los que yo más me recordaba Era verlos jugar Banjo No me acuerdo De esa actitud Si era Banjo Kazooie Toy O Tui Creo que era el Kazooie Pero lo que más me acuerdo Era verlos jugar Un juego de un oso Y un pájaro Y Lo pasaba Lo pasaba genial Me gustaba mucho El juego verlos Y creo que yo lo llegué A jugar muy poco Me creé mi propia partida Y lo llegué a jugar muy poco Por eso En caso de que sea Kazooie Yo creo que llegué hasta Este Hasta Hasta Más o menos Creo Creo que a Clanker Y es curioso Porque cuando Pasan los años Y digo Clanker Porque pasan los años Y yo no me acordaba Casi de nada Del juego Yo lo que me acordaba Más del juego Y la razón por la que Se me hizo chispa Cuando lo conseguí Ya en internet Fue por el Clanker Por el tiburón Por eso siento Que ya fue más Banjo Kazooie Porque Llegó yo Y justamente Estaba empezando Viendo todo este mundo Del desplay Y fue el canal De Mega Trash Que estaba subiendo Su desplay De Banjo Kazooie Y justo llegó A Clanker Y literalmente Me voló la mente Como que Wow Era este juego Yo pensé que el juego Se trataba de un tiburón Porque era lo único Que me había quedado En la cabeza Pero después De verlo jugar Y yo Quiero descargarme El emulador Y quiero jugar Y bueno Por fin pude jugar Banjo Kazooie Y ahí Bueno Casi que fue Una buena primera vista Jugar Banjo Kazooie Y luego Banjo Tui Ya veo Ya veo Va Estos tienen Estas bien elaboradas Y como las conocieron La mía es tan simplista Como Que JSA ya la sabe Que la voy a decir Solamente porque La verdad No me voy a mentir Ni me voy a inventar No ahorita Yo solo lo vi Porque en ese entonces Estaba siguiendo El canal de Patrón Eli Y él empezó a subir Banjo Kazooie Y bueno Yo estaba viendo Otra serie La verdad De su canal Y en una de esas Pues estaba Estaba subiendo Banjo Kazooie O Banjo Tui No me acuerdo Y ahí es donde Yo lo vi Lo conocí Me pareció che Porque ya me había pasado Mario Super Mario 64 Y yo dije Oye Se pareció bastante La jugabilidad Y todo eso Y nada Ahí nació Como que Mi gusto por la saga Porque si me jugué Los dos Por supuesto Y los de Tengo pendientes de GBA Pero nada A lo que voy De que Si No fue tan No tengo una historia Tan conmovedora Con mis amigos Acá No hay una historia Tan elaborada Tampoco Tampoco De hecho Me hace recordar Porque Los tres Tenemos muchas cosas En común Porque conocimos a Banjo O reconocimos a Banjo Fue gracias a internet A YouTube De hecho Porque justamente Por estos momentos Hablando aquí Con Gruti Industri Me hace acordar mucho Que cuando Justamente llegué A este mundo Tan infame No recordaba Lo que tenía que hacer O estaba Extremadamente perdido Y yo Puedo buscar una guía Porque ya era 2012 2013 Entonces ya Las guías Estaban un poquito más Ya el internet Estaban un poquito Más maduro Por así decirlo Y me hizo acordar Bastante Del canal De Chistitos De Retrolate Porque gracias a él Fue como que Oh eso es lo que Tengo que hacer En Gruti Industri Y al final Todos Todos se acuerdan Uno de los Les plays en YouTube Claro Así es la vida De Caprichosa No tan así No tanto así Pero hablando Hablando así De Banjo Casualmente Este Como nuestro Buen compañero Yoshi Lo acaba de decir Él pasó hace un mes En Twitch Y bueno Justamente Viéndome aquí Otra vez En Gruti Industri Es como que Ah Uno Uno Lo hace Le traer Amargos recuerdos Es como que Oh sí Este lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este lugar De nuevo? Es Es amor y odio Que le Con Gruti Industri Es amor y odio Espero que De verdad No llegues Para pasar por ese momento Sí 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 Solamente De pensar Todo lo que pasé En su momento Oh no Oh no No pero Pero de De todas las gigis Que se acuerda De Banjo Tui O por lo menos De la serie En su canal Del YouTube morado ¿Cuál fue Cree Que más le costó Que más le hizo Sentir la adrenalina De por fin La conseguí Conseguí la gigi Pues Realmente Así La que diga Ay no Voy a sonar un poquito Genérico Quizás muy obvio Pero esa Maldita Gigi De cierta Canaria Amarilla No voy a decir Su nombre Porque ya todo el mundo Lo va a saber Y creo que acá Mis ojos Ya saben Ya saben A quién me refiero Y que la van a ver Al final del juego Ay La Esa cosa fea No La pesadilla Ay no Es que esa gigi Esa gigi Está repetando Como loco El botón Y luego Si no la petas Fuerte Rápido La canaria Te alcanza Y si Vas muy adelante Te alcanza Y si no Le das Rápido Y te dejas atrás Te dice Ay no Soy muy rápido Para ti Ay perdiste la carrera Y no Mira Creo que eso era Mucho en la época Del Nintendo 64 Que le gustaba mucho Los juegos de Nintendo Machacar el botón A lo wey Y lo primero Que se me ocurre También Aparte de Kenny Fueron los juegos De los primeros Mario Party Este se me refugió la palanca Se me apachurró Se me fue de lado Malditos mis juegos de Mario Party Uno Dos Tres Dios mío El tres no tanto Siento yo 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 le tengo Yo le tengo respeto Al primer Mario Party De hecho le hicieron un remaster A A Uno de esos Mario Party Para el Mario Super Mario Party ¿No? De la Switch De hecho De hecho sí Pero Sí Lo hicieron más fácil Porque ahora En vez de girar la palanca Es más apartar el botón A Ah Ahí está La diferencia Porque no Creo que Creo que Esa es una historia Muy graciosa Porque creo que Fue el primer Mario Party Que los padres Se quejaron Y fueron a retirar el juego De que Oigan Este juego lastima Las manos de mi hijo ¿Por qué son así? Eso es de seguro Es porque es Nintendo Y Nintendo Es el diablo Estamos hablando De los 90 Donde todo Era el diablo No pregúntale a Yoseka O a Yu-Gi-Oh Los Nintendos Ay que no Como que eso Solucionaría Los callos Los callos Que teníamos En los dedos En la palma De la mano Como que un guante Solucionaría todo ¿Por qué no nos dieron Paracetamon? Paracetamon Que Que juego Recuerdo mucho Yoshiheme Que Que le sacara Callos A las manos De tanto De control Aparte de los Mario Party ¿Algún juego? Uf Pues No sé realmente Así que yo De mi infancia Que diga Ay pues este Es que Los juegos En esos tiempos Creo que Eran muy pocos Los que te exigían Así girar tanto La palanca O sea Quizás El Mario 64 Por lo de Lanzar a Bowser Que tenías que Te exigirar mucho La palanca Para Ateñarle a las minas Y todo eso Pero así como que tal Aparte de Mario Party Pues no Solamente se me ocurre Mario 64 Yo Yo me acuerdo uno No sé si llegó a jugarlo También en su momento Yoshi Creo que lo llegó a jugar A la Wii Pero yo lo jugué Para la Play 2 No, no, no No hay mucho tiempo No te hagas eso Este Que es el Dragon Ball Z Udokate Engage 3 Que me acuerdo mucho De ese juego Porque me dañó Mi primer control De Playstation 2 Porque la mecánica De cuando Dos choques de energía Chocaban en ese juego Tenías que darle A lo menso Los controles Y hizo que mi joystick Muriera Por eso Cada vez que veo Ese juego Yo lo primero Oh si Tú me dañaste Mi control favorito El control que yo quería Tú me lo dañaste Y por eso Ay Menos mal Cuando Últimamente Se ha quitado Esas cosas Pero son esos recuerdos De la niñez De los juegos Los famosos juegos De Que dañan controles De hecho Ahora que lo mencionas Si es cierto De hecho Si tengo Si tengo por aquí Bueno No lo tengo aquí a la mano Pero si Si es cierto Lo del Dragon Ball Z Yo de hecho lo tengo Lo tengo para el Wii Y si Si confirmo Lo que tú dices Que Si alguien lanzaba un poder Este Y luego El rival O tu amigo Regresaba al otro poder Y luego te hace Papi Giraba la palanca Y el que le diera más fuerza El que le regresaba al poder Y Ay no sé Luego de repente A uno le dolió Le dolían las palmas De hecho Incluso Aunque no No se sienta Pero esta Estoy teniendo La sensación pero si es no, no, no si es cierto 10 épocas de los videojuegos de antes uno siempre se va a recordar de sus primeras consolas de hecho, un juego que me hace recordar mucho también a usted Yoshi, creo que es el principal que me hace recordar a usted, es el Yoshi Island porque como yo había mencionado mi primera consola que yo tuve de Nintendo fue la GBA y mi primer Mario que jugué fue el Super Mario World, que ahí conocí a Yoshi, porque toda esta saga que sacaron de los Super Mario Advance creo que los tuve todas hasta el Yoshi Island, el Yoshi Island me gustaba bastante, no lo llegué a terminar en su versión de GBA, creo que no es muy querida por los fans la versión de GBA este, pero si me acuerdo bastante de esa versión es por eso que cuando por fin me hizo el Splay y dije con que esto se consiga al 100% esto es lo que pasa yo nunca pude de todos los Mario que estuve cuando estaba de pequeño fue el único que no pude completar se me hizo muy difícil bastante irónico porque ahora lo hacen un 2x3 como era antes las cosas nos complicamos la vida con los videojuegos o lo sentíamos tan difícil no sé por qué me pasaba con el final de la batalla final de Super Mario World nunca lo pude vencer y ahora siento que si lo hago no me va a costar mucho es un poco irónico uh, así sí de hecho creo que también como Jaime también lo mencionó pero llegó a costar bastante el jefe de Super Mario 64 que Bowser sí, a mí también me costó mucho de hecho yo no jugué la versión cuando yo jugué Mario 64 no jugué la original jugué la versión de Nintendo DS y era muy gracioso porque era más complicado yo me volví a un 8 y casi perdé mucho en simplemente derrotar al primer jefe porque no sabía cómo no sabía cómo cómo hacerlo oh rayos por cierto me da mucha risa Fred porque ahorita mismo estoy con Washi Washi Banjo otra referencia a Banjo Kazooie original porque aparecía como una transformación de broma al principio del Planjo Kazooie y luego con los códigos de con los códigos te podrías transformar en Washi Washi Banjo y ahí aquí se volvió realidad Washi Washi Banjo y cuál es la utilidad lanzar ropa interior unos ricos calzones con su rajita de canela oye los calzones lanzamos los calzones de Bob Esponja sí, güey este men me vas a recordar también a los chicos del barrio cuando el número uno tenía problemas con los calzones me voy a volver a mi natal culiacán creo que creo que es esa serie con más modismo que a todo el mundo me encanta a mí a verlo con el doblaje latino por eso por los modismos que tiene es genial eso sí es cierto me vas a recordar menos mal me acordé porque para yo conseguir esta giga fue lo primero que hice durante este episodio tengo que venir tan informado ahí está hola adiós ah sí no me recordaba de eso sabes es gracioso porque el juego te trata como personal de mecánica y no arreglas nada solamente le cambias la ropa a la gente no arreglas nada solo lavas eres empleado eres empleado doméstico solamente lavas a lo personal de los conejitos y ya no hace más nada bueno ese es el poder de la máquina de lavadora quizás a lo mejor dice arreglas la cochinada de otros no sé sí sí siento que es así arreglas a las cochinadas de otros de hecho a mí la transformación de submarino en ese mundo la encuentro la encuentro a ese le diría que la encuentro útil porque bueno al menos ahí puedes usar tu radar te defiendes de los enemigos y además puedes enfrentar al jefe Lord Wu Fakfak por cierto con él y mucha gente no lo sabe o sea piensan que que solamente es para el minijuego que está a un lado del jefe y de ahí ya no pero te puedes meter con el jefe y enfrentarlo y la ventaja de todo esto es que pues como tienen los misiles los misiles infinitos que pues le das más fácil a sus a sus forúnculos a sus puntos amarillos vamos a ponerle a sus verrugas si verrugas amarillas por qué no si 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 pero en cambio pues si vas con Bayoukazou y te pues tienes tienes los huevos granada muy limitados si se te acaban si se te acaban tienes que descender al fondo para agarrar agarrar más huevos granadas es un ton rollo entonces con el con el submarino te la haces muy fácil al menos yo así lo veo no sé ustedes no es que es que tienes muchas razones a mí me gusta mucho el submarino creo que es una de las mejores transformaciones del juego por esos pequeños detalles por eso siento que me siento un poco decepcionado con el tinarosario rex porque cuando la primera vez que jugué Banjo pensé que yo me iba a transformar en tinarosario rex para vencer a otro dinosaurio a Terry a Terry antirex hubiese sido más épico más bonito imagínense ser un niño es transformarte en un megadinosaurio y pelear contra otro dinosaurio eso era genial no vas a tener ninguna edad y eso era genial y si oye de hecho también la transformación la transformación de dinosaurio creo que la encuentra un tanto como que se le pudo sacar más provecho porque bueno por la la transformación de mini tierrex la ocupas para para un código de dinosaurios y que te abran pues la puerta este encontrar una creo que otra página de chito y ya y la dinosaurio gigante la del papá t-rex es para espantar a un caberlicola y ya o sea no la vuelves a ocupar no lo vuelves a ocupar no hace nada es raro a mí me hubiese me hubiese gustado que por lo menos en high fire pixel un muy buen un buen mundo muy favorito de mundos que por cierto me voy a enfrentar con los jefes que ahorita viene mi siguiente pregunta pero me parece es curioso en lo personal que que en ese mundo ojalá te hubieses transformado en lo que te vayas a transformar y afectar a los dos lados es como que oh mira vas por este lado como si Bumba estuviera en el medio de todo si te vas al lado te transformas en X bola pero si vas te transformas en otra hubiese sido un poquito un poquito divertido la verdad y bueno he llegado he llegado el jefe del mundo señor Fred ahora me enfrento con con lo que sea que sea esta cosa no sé no se va yo pero pero aquí aquí viene mi pregunta señor GM un lavar un aspirador aquí algo por el estilo pero aquí viene mi pregunta señor GM cuál considera que es su jefe favorito aquí de los banjitos por lo menos en este juego que hay más jefes que en Banjo Kazui pues de jefes huelda este que digamos que vas a inventarte tu J es uno de ellos creo que los otros estarían por los 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 jefes porque son dos de Hellfire Peaks y creo que supongo Targitsan quedaría como un tercero porque es más referencia a mi cultura mexicana y todo eso por la pirámide y nombre y todo eso este quien más también está Lord Wu Fakfak pero ese más por pues por la referencia que tiene afuera del casillo de David Jones y ahora iremos al casillero de David Jones no hay un lugar peor que el departamento de lo dije mal hay algún lugar peor que el casillero de David Jones GM el departamento de perfumería si es cierto para que huela rico oh dios menos mal no si es complicado yo creo que el mío es Mr. Patch mi querido Mr. Patch te beso en en el ay claro como se puede olvidar de Mr. Patch me encanta mucho el tema de Mr. Patch por cierto es un muy buen tema ese la pila de carbón del segundo mundo ya que la derrota es muy fácil y no no tiene mucha no tiene mucha dificultad la verdad pero a pesar de eso es un jefe un poco los jefes de este juego suelen ser entretenidos la verdad creo que es un gran acierto en cuanto a Baño Kazui son los jefes los jefes de este lugar no 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 me caigas en la cabeza no es que soy actor cuidado 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 a mi a mi el huelter creo que me costó la primera vez como ocho nueve intentos fue demasiado porque siempre siempre terminaban tocando las partes estas de electricidad no no sabía cómo matarlo me ponía muy nervioso era horrible si haces el minicuro del submarino dos veces te dan algo no 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 te dan nada no te dan una página de chistos no te dan nada no verdad no 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 pero pero si yo diría que de los jefes me gusta mucho también de Half Fire e Pix por el concepto que tiene una lástima que no nos puedes enfrentar los dos a la vez y bueno el jefe final de este juego creo que considero que es el jefe más difícil en toda la saga de Banjo en general es muy complicado creo que creo que creo que sí no sé qué opinan los demás que el jefe final es el más complicado si de hecho yo cuando lo pasé en su momento le tomó mucho demasiado para no mentirles me tomó y eso que lo dice en directo me tomó cuatro directos más o menos recuerdo cuatro directos cuatro días cuatro directos intentando matarla intentando motorla ay no 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 era muy era muy difícil de hecho yo lo considero más difícil que Grutilda en Mario Kazui de hecho de hecho me hace ver todos estos enemigos en general o sea este estilo de Rare me hace acordar siempre siempre me hace acordar de Conker me hace recordar mucho a Conker obviamente pero por los ojos y demás me hace recordar mucho a The Great Mighty Poo está tan incónico la verdad ¿tú llegaste a jugar este Conker y el GM? ¿lo tienes pendiente? lo empecé a jugar lo empecé a jugar pero ahorita de momento pues así como que digamos lo tengo en stand-by pero sí lo quiero jugar porque pues es un juego que veo que a mucha gente le gusta y pues yo nunca o sea ya me he visto muchísimos de hecho me he visto muchos let's play muchas series de gente gente que lo ha jugado aquí tienen a uno de hecho está por ahí está hablando bueno acá también habla ahorita recomiendo que veas usar y pero sí o sea he visto muchos let's plays digo que a la gente le gusta tiene un humor muy diferente etcétera etcétera o sea sí 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 lo tengo contemplado para jugarlo y pasármelo algún día no no es una gran joya de Rare en mi opinión creo que es el último gran juego de Rare no mentira Star Fox Adventus vino después que Conker me equivoqué en ese aspecto ese es un juego que no he jugado y me vi el split de interioridad en el canal de Yoshi Hemi me pareció un juego muy entretenido la verdad sí tiene esas privas tipo Zelda y me parece muy buen juego muy entretenido sí sí de hecho si no han jugado algún día o tienen la oportunidad Star Fox Adventus fue muy mal criticado muy de hecho creo que está muy no sé creo que decirlo infravalorado sí porque pues lo mucho lo toman porque tiene muchas mecánicas tipo de Zelda de que incluso cuando Fox agarra un objeto levanta las manos y celebra y todo eso pero o sea Star Fox Adventus tiene pues su su toque su historia y yo digo que que si vale la pena probarlo si no si no si no lo han probado o no lo han jugado antes jueguenlo para mí si vale la pena porque yo yo me lo he pasado si acaso unas 4 o 5 veces ahorita pues como dijo Fred este digo JDC pues sí me lo pasé aquí yo me lo pasé en mi canal y me la pasé muy bien o sea me la pasé muy muy bien en el Star Fox es verdad es que sí a pesar de que sí tienes razón fue un juego muy criticado la gente no se pecató de que literalmente fue el último juego de Rare con Nintendo ese juego se me hace muy curioso Yoshi porque fue literalmente salió ese juego en el 2002 creo por ahí salió y el día siguiente fue comprada por Microsoft por Rare o sea es súper súper justo y a pesar de que Rare luego hizo colaboraciones creo que yo jugué es que me pasó muchas cosas que cuando mi DS creo que fue la consola que más tiempo le dediqué un juego que también yo jugué en la Nintendo DS que no me pareció otra gran cosa pero hasta que descubrí en internet que existía una versión mucho mejor que es la de con Racing yo jugué la primera vez que lo jugué fue la Nintendo DS y no que infame la verdad es que no jugaste la peor versión muy malo jugaste la peor versión era muy infame ya va estoy ampuñando un huevo no puedo hablar silencio estoy empullando aquí está el amigo de los niños el bueno de TikTok pero igual tengo que tengo que pegarle para que para levantarlo porque porque este humor del juego le encanta golpear que golpeemos a cosas inocentes ya ves yupi felicidades por ti tenías a tu niño solo tenías que esperar que una dragona lo empollara porque eso tiene mucho sentido pero pero no sé algo que me perturba por eso me hace recordar tanto cuando ya juegas Conker ya no se te puede quitar eso de la cabeza porque Conker juega mucho con este mundo tipo Banjo que todo objeto viviente tiene ojo y no sé a la larga te llega a perturbar de que todo tenga ojo porque tienen vida no no creo es un juego family friendly pero Conker juega con eso y es algo que a veces se te queda en la cabeza pero sí me da risa que todo tenga ojo en este juego es como que algo muy muy Looney Tunes a mí se me hace fíjate esto va a ser como una broma o un chiste a mí se me hace que el que el que pensó en las mecánicas de Banjo Kazoo y todo eso le encantaba mucho ver Dora la exploradora pero 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 sin el mapa de hecho de hecho me hace recordar también bastante no sé yo cuando veo Dora la exploradora no sé por qué lo primero que pienso son las parodias de internet y la primera parodia de internet que pienso es la parodia del Negas y me hace acordar mucho mucho de esa época de tantas parodias que había por internet por eso de 2010 2011 sí creo que me hace me hace acordar mucho y me dan hostia esa época de hecho no sé si ustedes los dos llegaron a verlos al igual que yo en su momento pero para mí uno de los primeros videos que llegué a ver en internet fueron las estupideceses de Mario que clásico un clásico ese video es un clásico eso bueno termina el mundo de la laguna bien y ahora voy para el mundo de mundo muy familiar con Yoshi GM un mundo muy familiar con los parentescos de Yoshi GM el mundo prehistórico de los dinosaurios voy para allá GM todo coincide todo coincide todo tiene sentido todo es una conspiración por eso era necesario que voy a ir a GM acá claro Fred va a empezar el mundo de los dinosaurios ¿qué opinas de ese mundo de Terrectil este Yoshi ¿qué opinas de ese mundo de ese mundo tan prehistórico lleno de 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 huesos y y más huesos pues el mundo está bien es decente no es mi favorito ya lo digo hay gente que le encanta mucho Terrectil este pero está bien o sea es un mundo un mundo y ya no diría que mi favorito como digo la música pues está bonita está agradable va encaja muy bien el ambiente jurásico pues está bien o sea se nota que pues si da si da pues el ambiente pues de que es un nivel de jurásico de cavernario no sé como lo quieran decir o sea si lo dan es un nivel muy poco avanzado ay muy poco avanzado ay dios ay dios es un mundo muy poco avanzado a los leones ok creo que he metido la pata bro no buena buena ya no haré esta gigi he metido la pata como un tonto ni modo sabía que tenía que ir a Terrectil no pasa nada voy a ir a hacer la broma de puzzle y ya está está bien banjos no te preocupes fue mi culpa fue mi culpa que pasó que pasó contesto para hacer la gigi de los de los cavernícolas tenías que activar primero la puerta y yo no la activé y como que hice todo para nada ¿no? porque no puedo estoy como el meme de let me in let me in ay hijo ay hijo pobrecito hola hola jigi wigi ¿dónde están las jigi max hola hola mac jiggis no me acuerdo como cuál era el chiste con las hamburguesas aquí max pankey max jiggis la hamburguesa max pankey hijo eso es sal eso dije eso es sal de hecho me da bastante risa porque últimamente en twitter creo que los tres los podemos comprobar se ha vuelto un poquito popular muchas gimmick account estas cuentas que son temáticas y se han vuelto como que momentos icónicos de la animación y me hizo recordar también en Jimmy Neutron fue por el día que me senté creo que también lo compartió Yoshi en Jimmy Neutron sin contesto el día que me senté en un plástico o eso cambió a mí no todo es una vacilación pero me hace acordar mucho a la escena de Jimmy Neutron porque eso salió en momentos épicos de la animación creo que estaba en inglés pero es cuando Gin y Car cantan ya no voy a querer Shua Shua ay no ese tema y uno de niño no entendía esas referencias tú veías por ejemplo Jimmy Neutron nada más como que ah pues una serie de un niño Harry entonces de repente veías veías una escena que ahora la ves diferente por ejemplo volvemos al caso del papá de Jimmy que estaba hablando del plátano y entiendes ah y ahora el adulto con que se refería a esto ah esto son unos pillines lo mismo lo mismo pasa con lo mismo pasa con 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 yo creo que la cosa que yo no yo no entendí y pasó en Bob Esponja creo que que eso se volvió tan ay no este mundo me trae pesadillas eh que para mí lo más lo más irónico o sea que yo no entendía ah no entendí fue la famosa escena de Bob Esponja que cuando está en la televisión viendo y llega el Gary no no Gary estaba viendo los deportes ah si también de referencia a lo que hacemos bueno los hombres cuando están solos referencia a que Bob Esponja le gustan las esponjas porque que otra cosa habría de pensar ahí claro claro pero más educativo y claro la entrada del último mundo es una burbuja no y la bellota y el bombón oye le van a hacer de burbuja ay que chistoso van a hacer otro reboot gente que chistoso donde está mi mollo yo quiero la fórmula secreta oh espera eso es otra caricatura digo digo la sustancia X si eso sustancia X ay no la sustancia X es lo máximo pero bueno bueno de verdad que las risas nunca faltan bueno este Fred donde está usted en estos momentos haciendo un poco de batraque en el mundo de las minas porque ahora que tengo como se llama el kazoo y torpero puedo ir a la cascada y hay una puerta secreta que se que te agrada o puedes tener al kazoo y dragón pero bueno ya llevamos nuestro tiempito Fred no sé si le parece que dejemos las cosas hasta acá con nuestro querido especial invitado algunas cosas últimas que quiere decir después de haber vivido esta experiencia de oso y pájaro señor Yoshi no pues nada pues es que bueno que que me hayan invitado o sea espero que les haya gustado el video y todo nuestros comentarios sin sentido son gratis damos clase los jueves no cobramos digo que no mentiras si cobramos denos plata denos plata este güey pero eso que pues eso o sea simplemente pues que les haya gustado chicos aquí pues nada simplemente eso disfruten sean felices y eso bueno gente espero que les haya gustado mucho este capítulo con nuestro invitado algunas últimas palabras señor Fred pues nada yo se abriría a la puerta ya y decirles gracias a Jaime por habernos acompañado disculpa tanto fail de hacer un ratito y pues es que la pasen muy bien muchas manqueadas muchas manqueadas que tuvimos el día de hoy yo avancé bastante me alegro y el siguiente el siguiente episodio va a ir precisamente al mundo jurásico y lo único que no va a estar GM para ese episodio chale 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 no va a estar con sus primos pero le mandamos saludos le mando saludos a la familia yo voy a empezar con high fire pigs Fred que bueno oh no me van a lanzar mejor pongo pausa me van a lanzar bolas de fuego bolas bolas no no bolas pero bueno espero que les haya gustado mucho todo ahora si chau gente see you later bye yoshii ninjo yoshii Gracias por ver el video.